Necesitaba hablar de ti y hacerlo despojándome de las metáforas, de las imágenes y de cualquier elemento accesorio. Hablar de ti y de que nadie en el mundo pueda sentirse reflejado excepto tú. Hablar entonces de cosas tan concretas como tus ojos, tus manos nunca quietas, tu risa, sobre tu risa podría hablar durante tres vidas. Hablar también de la manera en la que duermes, de cómo te despiertas, de todas aquellas veces que tu mente está en otro lugar y ni siquiera tratas de disimularlo. Hablar de la manera que tienes de no mirarme, de esa también podría hablar durante tres vidas. Me voy a quedar a vivir en el segundo exacto en el que estallas a reír, en todos aquellos momentos en los que sientes que eres invencible. En la luz que llevas de manera inconsciente en todo lo que haces. Pero también me voy a quedar ahí vivir contigo todos los arañazos de las lágrimas. Quiero compartir cruz contigo y hacer que todo parezca más fácil si yo estoy ahí, contigo. Quiero escribir en la manera que tienes de abrazarme y que es la manera en la que he esperado que me abracen toda mi vida. Es decir, reconstruyéndome. Y quiero escribir sobre tu voz. Quiero escribir toda mi vida en tu espalda. Quiero escribir sobre cómo le hablo a todos de ti. Quiero que sepas que no me he sentido tan orgullosa de alguien que me tiembla algo cada vez que te veo reventar cualquier evento con tu trabajo. Que es esto que me empuje y me arrastra a seguirte a cualquier lugar. Da igual cuantos aeropuertos me esperen, no me importan las batallas. No escucho los rumores, no siento los miedos, no me atraviesan las balas. Estando contigo me siento fuerte. Nada me escuece, nada me arrastra. ¿Te paso eso a ti también conmigo? Sonríe, ¿vale? Que con eso voy tirando cuando todo duele. Voy siguiendo el paso de las estrellas, de esa luz que dejas al andar. Así que cumple tus sueños, vuela, que yo estaré celebrando tus risas y ganas, poniendo las manos si caes. Siempre a tu lado, recuérdalo, siempre a tu lado. Si me quieres dímelo, dímelo ahora, porque yo te quiero, yo te amo, yo te adoro y daría todas mis noches. Daría mi luz, daría todo mi tiempo. Te quiero. Y te lo digo ahora, antes de que se nos haga tarde. Y es entonces cuando ya no pueda decírtelo. Y es entonces cuando ya no pueda decírtelo.